Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es. Tu celular puede dañar a tu hijo. No es algo que sorprenda el que los adultos de nuestra sociedad pasen demasiado tiempo mirando al móvil. Parece que la forma de comunicación ha cambiado y que el uso de las redes sociales y del móvil es una prioridad para muchas personas. Esto es bastante perjudicial porque hace que muchos adultos desconecten demasiado de la realidad, y lo que es peor, esta adicción puede hacer bastante daño a los hijos. Quizá alguna vez te hayas dado cuenta que mientras tu hijo te habla o quiere compartir experiencias contigo, te has sorprendido mirando al móvil y haciendo caso omiso a lo que tu hijo te está diciendo. Esta es una triste realidad que muchos niños tienen que vivir a día de hoy. Pero lo peor no es esto, lo peor es que aprenden a que eso es normal y en el futuro, también lo harán. Parece que la adicción al móvil es un habitual en la actualidad pero esto hace demasiado daño intelectual y emocional a los hijos de padres adictos a estos aparatos, sobre todo a los que son más pequeños. Existen estudios neurocientíficos que dejan claro que los tres primeros años de vida de los niños, es cuando desarrollan de forma más rápida sus capacidades lingüísticas, emocionales, sociales y también motoras. Cuando los padres tienen adicción al móvil están dejando de lado experiencias que no se volverán a repetir con sus hijos, los niños no pueden tener una interacción de calidad con sus padres y esto puede causar ciertos problemas emocionales y retrasos en su desarrollo, como por ejemplo, en el desarrollo del habla o de habilidades sociales indispensables. Que los padres interactúen con sus hijos cara a cara es indispensable para que los niños puedan desarrollar buenas habilidades y mejoren su aprendizaje día tras día, así como su comportamiento y su desarrollo emocional. Los niños se desarrollan a través de las interacciones de calidad con sus padres. Aprenderán lenguaje, regulación emocional y también a disfrutar en familia. Y nunca olvides que cada día de nuestra vida hacemos depósitos en el banco de memoria de nuestros hijos. Por eso temas universales les aconseja, tratar de disfrutar y compartir con sus hijos lo más que puedan. Es la mejor herencia que podemos dejarles. Nota importante. Nuestro canal está comprometido con todos ustedes para ayudarles a ser mejores seres humanos y por ende que sus hijos lo sean también en un futuro. Es nuestro compromiso para forjar un mejor mundo en el futuro. Confiamos y tenemos fe, de que se puede poco a poco y constantemente. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que para pertenecer a nuestra familia de temas universales, solo tienes que dar el primer paso por vía de un simple clip y ya estarás disfrutando de todo el contenido de nuestro canal, tu canal. Ahora les dejo dos vídeos más aquí al final, de mucho interés colectivo y no olvides darle a la campana para más temas interesantes y comentar en cada uno de ellos, y si es de su agrado, regálenos un like. Desde aquí les damos un abrazo rompecostillas, y gracias por preferirnos. Nuestros valores son, honestidad, integridad, dinamismo, respeto. Y compromiso. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. 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 Gracias.